Estamos haciendo ahora el análisis para identificar a esta pandillera dentro de qué estructura criminal participa para hacer un trabajo directo de investigación en ese sentido. Para determinar quién o quiénes son los autores intelectuales de una explosión registrada en el interior de un bus urbano de la Ruta 32 que transitaba en la octava calle y novena avenida de la Zona 7 Capitalina, Colonia Quinta Samayoa, investigadores de la Policía Nacional Civil, realizan diversas pesquisas, informó hoy el ministro de Gobernación, Enrique Dejenhardt. Lo que sí es importante al pueblo guatemalteco es volverle a decir que este fenómeno de las pandillas definitivamente es un fenómeno de terrorismo urbano. El hecho de que una pandillera en el proceso del cobro de la extorsión haya amenazado al piloto del bus con una bomba de fabricación casera ya sale totalmente de todo control. La Subdirección General de Investigación Criminal a través de la unidad de pandillas están investigando a esta persona. Vamos a tratar de identificar a qué estructura criminal pandillera pertenece y los vamos a mantener actualizados en ese sentido.